bueno estamos nuevamente con otro vídeo más gracias gracias a usted que está allí sentadito si a usted que nos está viendo ya del que sea debajo de mato chito nos está viendo saludito donde quiera que esté viendo si está en la comodidad de su casa también fíjese que yo veo yo veo estos vídeos pero sabes qué hora los veo de las 10 de la noche en adelante a esa hora me agarra buena señal el teléfono no sé si la porque el internet se desahoga más o no sé bueno aquí bueno seguimos aquí entonces en la barrida después dice esteban que ya más adelantito vamos a a lo que es a zarandear el maíz qué pasó anda venda es que se ha puesto esa cuestión de ramón porque la cosa de la columna como que tanto caminar va a hacer fuerza y le agarra siempre y así anda barriendo y agachado no es para eso fíjese don will que ahorita que le vi eso pues me acorde de algunas cosas y si este es bastante serio andar con esas cosas así va jajaja no en serio será que será que lo embarazaron no sabe es que don will que ahorita que le levantó yo pensé que andaba como no sé pero es venda la que andaba es que es una faja fíjese que a clary le ponían unos aparatos en el hospital pero ella los tenía conectados adentro si ven ajá y así se le miraba se ponía este ajá pero era como faja también pero tenía otras cosas esas cuestiones también nos ocupa don ramón los que andan de mozos bueno aquí seguimos ya ahorita pues como dije aquel vamos a detener al norte a ver como lo vamos a detener va porque no se puede esa leña si se puede picar hay que picarla también esteban estos son los motivos porque hacen hay escobillos mejor ajá quemada estamos y esa basura esteban se va a bajar para algún hoyo ahí se quema ramón sacarlo ahí está la primera pelea ya lo que pasa es de acuerdo si estas hipotas estuvieran acompañados ya le dieron para la que le pasó a ramón así no es que me pare en algo y se fijan los que anduvimos grabando videos así de cuando fuimos donde la jurita allí está tuvimos una gran experiencia que pasó que pasó que ya no coge la basura te miraba bien curiosa la costumbre que tiene de que el este la basura es de la que es como bolsa plástico y todo eso lo recolecta lo recolecta en una sola bolsa lo va metiendo ahí saludo a todos los amigos que fueron a recoger basura del río salguate buena buena manada andaba así allá en el salvador allá anduve yo voy a hacer una entrevista ya en serio al río salguate que río allá en salvador está ajá va estuardo hace poquito hace como tres días anduvimos allá ajá hicieron la limpieza para la contaminación ajá estaba muy contaminado entonces y deja un buen mensaje igual nosotros lo hicimos en un día en este río porque eso si nosotros no nos ponemos a pensar y todos nos unimos a no botar basura pues no haría no hubiera ese trabajo así es bueno ya estuvo aquí esteban bueno entonces vamos a la hora vamos a ir a ver lo que se puede hacer aquí en el asarandeado desayunos, café y todo y a la hora nada miren si quieren desayunos, café y todo almuerzo, cena y a la hora solo que buena, yo que le he comido los trabajos bueno Ramón, aquí trabajo yo, mira aquí hay agua aquí es donde pasas tus tiempos libres ajá, libre pero Karen, necesito que se pasen para allá Ramón Ramón, a descansar vengo aquí a descansar aquí te acostas y te desmesedes que rico bueno entonces pues hay que traer un puño de maíz voy a traer un puño de maíz ahí está bueno chiquito chiquito yo el mío no lo asarandeé ay mire que pasas a estar? nada Ramón dile que camine no Ramón yo le vi que andaba camine Ramón me tocó asarandearlo porque tiene bastante olote y la máquina no lo sopló bien ¿cuál y todo se lo va a tirar? no, se lo tiró pues no lo sopló bien él sí estaba haciendo ese viejo maíz en serio no lo sopló bien pero aquí entre todos ligeritos vamos a limpiar ese puño fíjense para allá no, para allá de allá para acá no saldría mejor de aquí para allá yo sabía que para allá se puede está aquí y el volado le va a ayudar para allá entrando aquí usted lo que está haciendo? presionando los lazos y torciendo el volado y torciendo el trabajo porque imagínese aquí si usted tira todo esto para acá le tiene más chance que se limpia y más rápido y aquí no le da mucho vuelo ahí se puede como como de la diferente manera de la otra manera sacudanlo y después yo creo que algún amigo de los que nos ve pues sabe lo que es esto lo que están haciendo así es lo mismo el olote se hace puño en un solo puesto aquí pelean pero tranquilo espera que cuando los papás lo ponen a hacer esto vean que lo quieren hacer ajá dije esteban que tiene 10 sacos que se van a zarandear dije quizás que solamente este 10 sacos con maíz no hay que los sacos para zarandear y el olote donde lo hacen? al suelo fíjate que se ve que está bastante olotudo y también tiene bastante maíz es que no lo limpió bien la máquina oigan lo que dijo laura tiene bastante maíz dice no tiene bastante maíz es podrido ah bueno yo esperé 3 minutos pa te sacaste vos esteban tu mil pa no me crees que le viste tu papá pero si uno uno no no porque hay personas que hacen aparte la de ellos es la misma bachilo si porque en mi casa todos hacen aparte mi mamá hacen aparte no es para Laura se aparte si 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 se aparte cuantos es? a ella o cuantos? ella lo que quiere decir es que los hermanos están ahí en la casa y también la mamá y hacen son 3 hermanos 4 eran no son pero porque ya no están con la mamá solo hay 2 si vos te le pegamos otra zarandeada entonces ellos 2 hacen aparte 3 con la mamá otra zarandeada a la vuelta denle a un zarandeado que no hagas fuerza porque andas malo de la gripe dice si va allá pobre chico acabo el culo el culo ella es cojito lo hace yo así como hizo Olga siempre sé hacer lastimosamente oye este año no le pudiera ayudar a zarandear a mi papá pero aquí mira Don Ramón queda todo encima el podrido al moverlo al moverlo depende del sangolotello que le ponga ajá es que el olote es encima se levanta para arriba como es más difícil el olote es encima el olote es encima que raro dame tu cosita ajá quienes de ustedes habían hecho ya esto en sus casas? no fíjese Don Ramón que yo nunca he zarandeado mi maíz yo igual yo así lo sabe que es lo que hago? le empastilla le meto doble pastilla por lo menos al granero de nueve se le ponen cuatro yo le pongo ocho ajá ajá no porque sabe cual es el problema? el olote no es el que arruina el maíz sino que el maíz podrido es el que se hace arruina ajá pero esto cuando la mujer va a lavar el maíz se encima el agua encima fácil lo saca yo estaba este año me decían que porque el mío salió más limpio que este no tenía que lo zarandear no tengo tiempo le digo yo entonces si lo voy a meter y Gabal cuando lo saca encima se pone el olote fácil se le quita lo que tiene que hacer uno va a estar pendiente por el polvillo pero el polvillo no tiene nada que ver ajá pero es que este si es necesario porque se ve que esta pero yo no lo hago a que quede tan limpito si pero fíjese don Ramon que tu usiste también en la máquina porque este pedacito de tuja lleva si es que no lo limpio bien no lo sopló y por suerte no salen unas mazorcas enteras la gente la máquina no la máquina ajá por lo menos usted no debe haber ocupado no busco la misma máquina que busco este ajá no yo creo que no no yo creo que no la máquina busqué el granillo también yo solo lleve el maíz al granero al granero bueno vamos a seguir entonces aquí limpiando el maíz invitando a los amigos suscriptores que no se despeguen de nuestro video recuérdense pues estamos compartiendo en casa de Esteban y él nos irá diciendo ah si es Ramon de Cecilio no pierdas los que vienen más allá porque Esteban dijo para almuerzo ah o desayuno a mi me costa Andrillo almuerzo, desayuno, cena cena, no se que es pero a la hora que terminemos todo vuelves de hacer esto? si, yo lo voy a tener listo así va está bien entonces va, está bien entonces va, 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 va vamos muchachos cuando le estén aperte aquí no van a hacer nada va, va a tocar meterla para adentro con el lado y la Laura se comprometió que iba a cocinar para ganarse la playa bueno eso lo vamos a averiguar en el próximo nos vemos en un próximo